ÁNGULOS El estudio de los ángulos nos permite resolver problemas de geometría, en especial con figuras geométricas como el triángulo. Los antiguos babilonios fueron los que enriquecieron la geometría al introducir el término de ángulo. Ellos pensaban que el sol se movía alrededor de la tierra, observaron su movimiento y consideraron que se movía formando una circunferencia. Así, dividieron el año en 360 partes, cada una correspondiente a un día. También dividieron la circunferencia en 360 partes a las que llamaron grados, y como su sistema de numeración era de base sexagesimal, dividieron el grado en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. ÁNGULOS se define como el espacio limitado por dos semirrectas que tienen el mismo origen.